gracias, estamos de vuelta al recuerdo estamos platicando con Cecilia Romero una mujer dedicada a la política en el Partido Acción Nacional y que pues ha tenido prácticamente todos los cargos Cecilia, usted hablaba hace un momento de la elección del 2021, la elección del año próximo, que técnicamente ya arrancó, y bueno la pregunta me parece que se hacen muchos mexicanos, no lo hacen seguramente usted lo ha escuchado ¿el PAN está dispuesto a hacer una gran alianza para derrotar en el Congreso y en algunos estados a este pues ferrocarril que se llama Morena? La pregunta, la respuesta muy muy concreta es sí sí está dispuesto el PAN, por supuesto con una serie de elementos a considerar porque en este sí, rotundo y definitivo que le estoy dando como respuesta traemos arrastrando una serie de cuestiones por ejemplo la la mala experiencia que tuvimos en el 18 no toda la mala experiencia debida a nuestra a nuestra alianza pero sí hubo elementos que distorsionaron las campañas o nuestra campaña presidencial precisamente por esa alianza que hicimos entonces como que nos quedamos maltratados digamos ¿no? después de la del 18 ¿qué es lo que tenemos que hacer? revisar como lo hemos hecho en qué errores incurrimos y modificarlos esa es una cosa bien importante que en la sociedad en términos generales pero también al interior del partido ha hecho mucho ruido entonces sí estamos dispuestos a hacer una alianza con acotaciones específicas en diversas cuestiones por ejemplo no podemos perder o desdibujar nuestra identidad de partido humanista no podemos dejar huérfano a nuestro electorado tradicional no podemos simplemente por una estrategia estrictamente numérica de votos que se suman definir quién o cómo se va a dar una candidatura ese análisis no sale en los periódicos ese análisis no está en las ocho columnas pero ese es un estudio y un trabajo que nos ha llevado un buen tiempo en el PAN y del cual pensamos y esperamos salir avante en coordinación con todas las fuerzas políticas pero sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil y con los ciudadanos mexicanos que aspiran a lo mismo que nosotros y eso es lo que la inmensa mayoría del pueblo de México hoy estamos esperando dígame una cosa Cecilia Alianza con directamente PAN y PRD ¿es posible? es posible es posible hay elementos en el PRD con los que no coincidimos pero coincidimos plenamente en el esfuerzo por democratizar las instituciones en este país en el imperativo de descentralizar nuevamente la toma de decisiones en reforzar los contrapesos y las alternativas en los poderes la división que tiene que haber coincidimos plenamente la necesidad de impulsar a los creadores de empleo para que pueda haber empleo coincidimos plenamente en una serie muy larga de cuestiones y en las que no coincidimos ahí tendrá que quedarse aparte sí, sí puede haber una alianza con el PRD no total no en todas partes estratégicamente definida a ver sobre esto precisamente de las regiones las entidades y demás tiene el PAN ya un análisis yo he estado en distintos momentos pues al tanto de cómo se mueven estas reuniones en casi todos los partidos se hace una geografía de qué potencial tiene cada partido en cada estado ya tienen una idea de dónde va a pelear el PAN con posibilidades de ganar y dónde tiene pues digamos sus fuerzas mermadas de estas 15 entidades en donde va a haber por ejemplo pues el cambio de gobernadores y a nivel de la elección para renovar el Congreso sí, por supuesto pues ese es un trabajo muy concreto que está haciendo sobre todo por supuesto el presidente y el secretario general del partido están metidos prácticamente de lleno además de otras cosas en ese análisis pero conducido sobre todo por nuestra Secretaría de Acción Electoral en coordinación con las dirigencias del partido de los estados sí se está haciendo ya ese análisis está bastante avanzado y bueno pues las fotografías que nos arrojan las encuestas externas no necesariamente las nuestras pues también nos van ayudando para ir marcándonos el camino ¿no? Tiene una idea de cuántos estados podrían retener ganar recuperar bueno hay algunos de los estados donde tenemos más mayor posibilidades por supuesto está Querétaro vaya sin lugar a dudas no quiere decir que no debíamos hacer nada ¿no? está Querétaro está Chihuahua está Nuevo León esos tres me parece que son así como muy claramente estados altamente competitivos de los cuales pues Querétaro y Chihuahua nos sería renova refrendo del partido y Nuevo León bueno regresar después de haber sido también gobernado por Acción Nacional y luego sí hay otro otra serie importante de estados de la ciudad 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 por ejemplo donde pudiéramos tener un muy buen resultado en fin o sea en todos somos competitivos en algunos más que otros pero de los estados donde creo que pudiéramos competir con altas posibilidades de ganar yo mencionaría por lo pronto esos tres Dígame una cosa Cecilia Romero es posible la gente una buena porción de la sociedad está desesperada quiere respuestas es posible por la vía del voto quitarle el control mayoritario en el Congreso al partido Morena a ver no solamente es posible no hay otro camino debemos hacer las cosas por la vía democrática Acción Nacional acabamos de celebrar de conmemorar nuestro aniversario 2020 y precisamente de reforzar esa convicción de que es por la vía pacífica por la vía democrática por la vía de las urnas por la que debemos ir conquistando los espacios como lo hemos hecho durante 81 años el partido Acción Nacional vivió muchos años en la oposición en la oposición total y con fraudes y con otra vez fraudes y otra vez fraudes y sólo la perseverancia la generosidad la persistencia del pan y de la ciudadanía que lo aprovechó como instrumento fue logrando que en Quiroga Michoacán en el 47 y en Baja California en el 89 y en todo el país en el 2000 llegáramos a gobernar entonces ese es el camino no hay otro Dígame Cecilia sabemos todos que los partidos tienen bueno pues sus grupos sus militancias y demás pero en este momento mucha gente de la sociedad civil muchos ciudadanos sin partido quieren participar y quieren hacer algo ¿cuál es la ruta digamos cómo sería la participación y la pregunta obligada ¿no va a haber desencanto porque al final va a imperar pues las cuotas y demás en cada partido? Bueno no cabe duda que esa es la fuerza del pan esa es la fuerza de la ciudadanía el hecho de que cada vez más mexicanos digan ¿y qué hacemos para cambiar el estado de cosas? es por una parte la confirmación de la preocupación que todos tenemos por el estado de cosas pero al mismo tiempo es alentador porque se está despertando el espíritu cívico en este sentido hay muchas organizaciones de la sociedad que afortunadamente han estado surgiendo y fortaleciéndose y ahí los ciudadanos están participando y ahí estamos los panistas también participando luego hay gente que dice bueno pero ¿dónde está el pan? usted se imagina que algún panista de los muchos que están colaborando o estamos participando a nivel personal en diversas organizaciones llegáramos algún día con una bandera del pan pues nos aguchean claro porque hay esta situación no es la mejor pero hay que entender que existe de este rechazo hacia los partidos entonces me parece que la mejor posibilidad es la participación amplia en las organizaciones de la sociedad también por supuesto en la afiliación al partido para colaborar en los comités propios del pan en la página del pan está la posibilidad de afiliarse al partido y de venir a los comités de acción nacional en sus diversos espacios ahora con ese tema de la pandemia pues como que todo se ha vuelto así muy tecnológico y muy a larga distancia pero hay esas posibilidades que al final del camino van a a llegar van a a definirse hacia una opción política y ahí seguiremos estando los panistas y por supuesto el pan bien si nos permite si le vamos a una pausa no se vaya volvemos